Esa es la vida, luego gracias a ti por la misma que nos manda a ver ¡Mira fuera! No la presta jamás ¿Qué quiere que sea? ¡Mira, échale con sabor y dice! ¡Mira con sabor! ¡Mira con sabor! ¡Mira con sabor! ¡Mira con sabor y cumbia! La Fata de Durango La única vocals en caballa cumbia ¡Ahí no! ¡ sheetabs with sabor y dice! ¡Mira con sabor! ¡Añadimos el sabor! ¡Mi cuñado! ¡Ay, mi cuñado! ¡Muchas gracias! ¡Que te guste! ¡Que te guste! ¡Que te guste! ¡Estamos en bonavoz de niños! ¡La mano de Bebecrosa y Pachoquieta! ¡Las colegas de la barra! ¡No bailan, pero como chupan también! ¡También son Pachoquieta, la bella! ¡Le doy gracias a la vida! ¡A Mario Morris! ¡Y su cajonecita! ¡Sabor! ¡Le doy gracias a la vida! ¡La comanda de Chinas! ¡Y su chabelantes! ¡Ya están bailando! ¡Venga con esta bola y dice! ¡También son Pachoquieta! ¡Analazcaro! ¡No bailan, pero como chupan también! ¡No bailan, pero como chupan también! ¡Y la guarda de la salsa! ¡Venga con sabor! ¡Malamar y sol! ¡Cumbia, mas cumbia! ¡Y a mañana!등? ¡Y toda la música que nos acompañan! ¡Venimos como Reyes! ¡Y mañana como Güelles! ¡Plamando los traces! ¡Motos! Chismoto El Cumbia Lo llamo y llamo y llamo de 10 años de viejo La banda de la floresa Y la necesidad de esa Y los machetes El señor José Romero El señor Héctor Alvaro La de Ñel Elía La banda de Vito El señor José Romero El señor José Romero Y la gente de la calle Y con todo el programa Y ya va Y ya va Es un hombre, mamá, ya me lo voy a chupar, cabrón. Aquí le pasa a otro que se va. ¡Gracias! ¡Gracias!